Retomando el tema que quedamos en la clase previa, en la conferencia previa, estamos tratando temas del libro del testimonio del discípulo amado, conocido en el mundo occidental popularmente como el libro de Juan. Bien, estamos tratando de comprender las instancias en que Rabenu Yahushua habló en términos o en lenguaje figurado, en Meshalim, en parábolas, tratando de comprender qué es lo que significa el contexto, o mejor dicho, qué significan las palabras en base al contexto. Bien, continuando con esta misma idea, hoy queremos enfocarnos en las palabras que fueron registradas en los capítulos 13 y el capítulo 14 del testimonio del discípulo amado. Es una de las secciones más controversiales, una de las secciones más alteradas, su sentido más alterado en el contexto religioso, el contexto de la religión occidental, donde se transmite el mensaje del Meshiaj desde un contexto totalmente alejado del contexto hebreo. Vamos a tratar esta noche de comprenderlo de manera clara, tratando de opacar, tratando de entenderlo de manera correcta, sin dejar que influencias tardías influyan en nuestra comprensión. Gracias, Eneider, por la confirmación. Muy bien, entonces, pues, realmente el tema que vamos a tratar comienza, aquellos que tienen el documento, si quieren seguirme con la lectura, va a ser muy provechoso. Me refiero al contexto, me refiero al capítulo 13, desde el verso 31, en adelante, quizás hasta el capítulo 14 y el verso 19, vamos a tratar ese contexto. Este es el tema que vamos a tratar, aunque realmente, por supuesto, el contexto viene ya desde el inicio del capítulo, porque el autor ha ido recopilando toda la información necesaria para concluirla al final de su libro, de manera que todo viene a colación. Así que, ¿cuál es el contexto de este capítulo 13 y el capítulo 14? El contexto es claramente la última cena, la cena de Pesach. Horas antes de morir el Rabino, se encuentran los alumnos, los estudiantes con el Rabino. El Rabino sabe que ha estado enfrentándose las últimas horas con las autoridades del Beit HaMikdash. Ha expulsado o ha creado conflictos en el Beit HaMikdash. Sabe que su enseñanza no es aceptada por los líderes en el Beit HaMikdash, en el templo. Sabe que ha levantado una serie de enemigos. Sabe que se enfrenta a la muerte. Por lo tanto, teniendo esto en noción, le quiere transmitir a sus discípulos luego, o sea, seguido a la cena de Pesach, les quiere transmitir a sus discípulos las últimas instrucciones. Esto se encuentra en el capítulo 13 y el capítulo 14, repito, del documento, el testimonio del discípulo amado. El tema clave en el cual queremos enfocarnos de toda esta sección es lo que se conoce como el capítulo 14, el verso 1 al 6. Lo voy a leer rápidamente. Dice así. Después de que Rabino Josúa les dice en el capítulo 13. Hijos míos, aún estoy con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los de Judea, también lo digo a vosotros. Ahora donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le dice un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, como os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis talmidim, mis alumnos, mis estudiantes. Me imitan, si os tenéis amor los unos a los otros. Le interrumpe en estas palabras, podemos decir, de despido de Rabino Josúa a sus discípulos. Le interrumpe Simón Kefal, el discípulo más destacado. Y le dice, Adoní, Señor, ¿a dónde vas? Y Josúa les responde, a dónde yo voy. No puedes seguirme ahora, pero me seguirás más adelante. El capítulo 14 dice así. Y Josúa los trata de tranquilizar. Les dice, no se turbe vuestro corazón. Así como el pueblo de Israel, cuando cruzaron el mar de Junkos. Y dice la Torah que tuvieron emuná en Hashem y en Moshe su siervo. Yo soy el guía, les dice. Tienen emuná en Hashem, tengan emuná también en mí. Y dice el verso 12. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y donde yo voy, sabéis el camino. Le dice entonces, Tomá. Señor, Adoní, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? No entiendes, Tomá, de qué está hablando Josúa. Por supuesto, es en sentido alegórico, en Mashal. Y Josúa le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Esta sección es la que vamos a tratar de explicar la tarde de hoy. Vamos a explicar a dónde es que se dirige Rabia Josúa. ¿A qué se refiere cuando él dice, veis a mí, la casa de mi Padre? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las moradas que dice el texto que fue a preparar? ¿A qué se refiere con la oración que expresa, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene bien al Padre, sino por mí. ¿Qué significa esto? No vamos a explicar lo que la religión cristiana ha expuesto sobre estos textos. Ya lo mencionamos en clases previas. Vamos a aprovechar el tiempo e ir directamente a la comprensión desde la óptica hebrea sobre estos textos. Para comprenderlo de manera clara, vamos a tener presente inicialmente, cuál es la misión de Josúa como el Mashiach. ¿Qué significa el Mashiach en el contexto de Israel? ¿Quién es el Mashiach? El Mashiach no tiene como objetivo llevarse a la gente al cielo o a otro mundo. No. Este no es el concepto del Mashiach desde la óptica del Tanaj, desde la óptica de la Biblia. El objetivo del Mashiach es implantar en la tierra el Malhut HaShem, el Reino de los Cielos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el Malhut HaShem? ¿Cómo explicamos en clases previas? Se refiere, el Malhut HaShem, se refiere al Reino, o sea, al sistema de justicia de Elohim. ¿Y cómo se implementa ese sistema divino? Esas leyes de justicia divinas, ¿cómo se implementan en el mundo, en la tierra? Es escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, esto ya lo leímos en las clases previas. Dice allí, El reino del Eterno, el Malhut HaShem, está en manos de los hijos de David. Y en el mismo libro de Crónicas, en el primero de los libros de Crónicas, el capítulo 28, David, el rey, dice que HaShem ha elegido a su hijo, Salomón, para sentarse sobre el trono del Malhut HaShem, sobre el Reino del Eterno, sobre Israel. Esos textos quieren decir que el Reino de HaShem, o sea, el sistema de justicia de Elohim, se manifiesta a través del Reino de Israel. Consecuentemente, los Reyes de Israel son los Reyes que manifiestan el Reino de Elohim. Hay una conexión entonces entre el Reino de HaShem, la justicia divina, y el Reino de Israel. La justicia divina, el sistema de justicia y equidad, según la voluntad de HaShem, se manifiesta a través del Reino de Israel. Por ello, el término Mashiach, o sea, el término Mesías en español, no es un equivalente a Salvador, sino que Mashiach es un equivalente a Melech Israel, debido a que existe un Malhut, un Reino, debe existir un Melech, un Rey. Hay una conexión entre el Malhut y el Melech, entre el Reino y el Rey, el Melech Israel. Por lo tanto, Mashiach es equivalente a Rey de Israel. Esto es, el ungido por decreto divino, para gobernar sobre el Reino de Israel, y consecuentemente, manifestar la voluntad divina, la justicia divina, a toda la tierra. O sea, si el Malhut HaElohim, si el Reino de Elohim, es un sistema de justicia y equidad, según la voluntad divina, entonces, la pregunta que podemos hacernos, es, ¿de dónde aprende el Rey de Israel este sistema? ¿Cómo él puede captar la idea de, para lograr un sistema de justicia, según la voluntad divina? Obviamente, a través de la Torah, la Torah que recibió Moshe en el monte Sinaí. Por ello es que el Rey debía de tener una copia de la Torah, para poder entonces, en base a ella, establecer la justicia divina. La Torah presenta un sistema de vida, o sea, una vida verdadera. ¿Cómo los seres humanos podemos vivir en este mundo, aquí y ahora, en base a la voluntad divina, lo que equivale a la vida verdadera? Vivir en base al sistema que Hashem desea que el ser humano viva. Esas palabras están registradas en todos los escritos de los primeros discípulos. Por ejemplo, recordamos las palabras de Esteban, en su discurso, antes de morir, registrados en el capítulo 7 del libro de Hechos, que dice Esteban, Moshe recibió palabras de vida para darnos. En hebreo, Moshe kibel divre haim la tetelanu. Sí, las palabras de la Torah son divre haim, son palabras de vida. Está escrito en el libro de Hechos, según lo que expresó Esteban. Y claro que estas palabras de Esteban están haciendo referencia a lo que mencionamos en la conferencia anterior, cuando citamos el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, donde Moshe ha dicho, hoy yo he puesto ante ustedes la vida. O sea, les he amonestado a vivir en base a las misvot, en base a los mandamientos, en base a la voluntad divina. Y por ello es que también hablamos de cómo el Targum, o sea, la traducción al arameo, en este caso el Targum Yerushalmi, interpreta estas palabras de Moshe, hoy he puesto ante ustedes la vida. El Targum las interpreta en arameo como Orhadehaya. Hoy he puesto ante ustedes el camino de la vida. Esto es la vivencia de las misvot. Dice Moshe, les he explicado cómo pueden vivir ustedes los hijos de Israel. O sea, vivir de acuerdo a la voluntad divina. Citamos diferentes textos del Tanakh para evidenciar o para sostener esta comprensión, cómo las misvot son realmente la vida para los hijos de Israel. Recuerden, citamos el libro de Proverbios, capítulo 7, donde dice el autor, Shmor misvotai vejheyeh. Guarda mis mandamientos y vivirás. Es decir, cuando ponemos en práctica las misvot, las de Ibrechayim, que Moshe expresó al pueblo de Israel, podemos entonces vivir esta vida aquí y ahora en base a la voluntad divina. Así que, en resumen, en resumen, estimados oyentes, el Malhut Ha-Elohim, el sistema de justicia de Elohim, el reino de Elohim, no es nada más que la vivencia de las misvot. Y el Malhut Ha-Elohim, todo este contexto, el Malhut Shamaim, es el tema principal, el tema central, en la enseñanza de la vida de Rabí Josué. Todas las parábolas que Rabí Josué exponía eran precisamente sobre el Malhut Shamaim. ¿Cómo funciona el sistema de justicia y equidad según la voluntad divina? No podemos perder de vista que este es el objetivo de la misión del Mashiach. No, repito, no llevarse a la gente al cielo, sino implementar aquí en la tierra la manifestación del Malhut Ha-Elohim. ¿A través de qué medio? Ya dijimos, a través del reino de Israel. Y Josué y sus Elohim, sus representantes, nos enseñan en sus escritos que esto, o sea, el reino de Elohim, el sistema de justicia y equidad, se logra no con la fuerza, no con un ejército que le imponga a los demás vivir de acuerdo a ese sistema, sino que se logra con una transformación de adentro hacia afuera. Transformando nuestro interior de manera que podamos expresar en el exterior esta vida con sentido, o sea, vivir de acuerdo a la voluntad de Hashem, como dice el Mashiach, limpia primero el interior, el corazón, para que, consecuentemente, el exterior esté también limpio. Esas son en palabras de Jeremías 31, Irmiah o Anaví, donde habla acerca de la Brit Hadashah, la nueva alianza, que es la nueva alianza, como dice el profeta, haré una nueva alianza con la casa de Israel, la casa de Yehudá, o sea, con lanas, con los miembros de Israel. Pondré mi Torah dentro de ellos, o sea, pondré estas palabras de vida dentro de ellos y en sus corazones se las escribiré para que puedan vivir la Torah por naturaleza, por iniciativa propia. Este es el objetivo del Mashiach a través de la Brit Hadashah. Y precisamente en Pesach, recuerdan, el Mashiach Yehoshua, Rabenu Yehoshua Minasrat, enfatiza esta idea. Recuerdan que en la noche de Pesach, la última Pesach, en el contexto del libro que estamos tratando hoy, estamos tratando de comprender el contexto en que Yehoshua expresó yo soy el camino, la verdad y la vida, en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo soy el camino, etcétera, etcétera. Estamos tratando de comprender el contexto es que esto fue al finalizar la noche de Pesach. Yehoshua se está despidiendo de sus discípulos y es precisamente en Pesach donde Yehoshua enfatiza en esta idea de una transformación en los hijos de Israel, de adentro hacia afuera. En la noche de Pesach, Rabi Yehoshua junto a sus discípulos más allegados y tomando la copa del vino con que se hacía la Birkata Mazón, el agradecimiento, la bendición por el sustento, le dice a sus discípulos Seudamim y Brit Jatashah. Esta es mi sangre, esto simboliza, esto representa en sentido alegórico, en Mashal, este vino significa mi sangre de la Brit Jatashah. Por supuesto, la Brit Jatashah mencionada en Jeremías 31, pondré mi Torah dentro de los hijos de Israel y en sus corazones la escribiré. Agrega el Mashiach que esta, o sea, que su sangre será derramada Ba'abur Harrabim por el bien de Harrabim. Harrabim significa los muchos, o sea, los fieles de Israel, los fieles de Israel. Le haparat avonot por la haparat avonot, por la expiación de las iniquidades. Recuerden que el término Harrabim, literalmente los muchos, o sea, por los cuales Rabí Ushua entrega su vida, es una conexión con lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53. Dice el profeta, el justo, mi siervo, justificará a los muchos. Dice en hebreo, justificará la Harrabim. A los muchos, Harrabim, es un término, por supuesto, es una expresión idiomática, haciendo referencia a los que son fieles, a los que han permanecido en obediencia al Creador, viviendo en base a la voluntad del Creador, en base a ellos que el Mashiach va a entregar su vida. Dice seudamí, esta es mi sangre, mi brit Ravíos, Ravíos, había dicho anteriormente que el Hijo del Hombre, o sea, él, el Mashiach, no ha venido. Su misión no es para que los sirvan, sino para servir y dar su vida, dice el texto, Cofer, la Ravim, esto es en español, su vida va a ser entregada como la paga de rescate por Ravim, eso es por los fieles de Israel, siguiendo, por supuesto, el contexto de Isaías, capítulo 53, que dijo, este es mi siervo que justificará a los muchos, la Ravim, y cargará las iniquidades de ellos, ¿quiénes son ellos? Dice el profeta Isaías, quien tuvo en cuenta que él fuera cortado de las tierras de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, o sea, Israel, el Mashiach muere por la transgresión de Israel, y esto concuerda totalmente con Jeremías 31, donde dice el profeta que la Prith Hadashah, la nueva alianza, o sea, el hecho de colocar la Torah en el interior de los hijos de Israel, es con la casa de Yehudá y la casa de Israel, totalmente, el contexto es claro en relación con Israel y por supuesto con aquellos que quieran integrarse a la nación de Israel. Bien, habiendo comprendido entonces que la misión del Mashiach está centralizada en la nación de Israel y por Israel y todo lo que ocurre después con el resto de las naciones es consecuencia del beneficio de Israel, entonces vamos a tratar ya de comprender el significado de sus palabras registradas en este libro, el testimonio del discípulo amado, capítulo 13, capítulo 14. Yehoshua, Rabenu, Rabenu, Amesiaj, nos dice, me voy, voy al Padre, dice en varias ocasiones, Aní, Oleg, El, Ha, Av, yo voy al Padre, ¿qué significa esto? ¿a dónde es que se dirige Yehoshua? En el mundo de la materia, en el mundo de la materia, sabemos que en las últimas horas Yehoshua se estaba despidiendo de sus discípulos, ¿por qué? Porque Yehoshua iba a enfrentar su martirio, iba a enfrentar la crucifixión, esto es, la muerte, así que cuando él dice, Aní, Jolej, El, Ha, Av, yo me voy al Padre, lo que quiere decir en otras palabras es, yo voy a morir, yo voy a enfrentar mi martirio, recordamos, en el capítulo 13 de este escrito, el testimonio del discípulo amado, capítulo 13, el verso 1 al 3, dice Rabí Yehoshua, o mejor dicho, dice el autor en referencia a Rabí Yehoshua, que antes de Pesach, Yehoshua sabía que había llegado su hora, ¿qué hora? dice el autor, la hora para que pasara de este mundo al Padre, vemos entonces claramente que el término Padre, de este mundo al Padre se refiere a otra dimensión, va a pasar de esta dimensión, la dimensión del mundo a la dimensión del Padre, en el mismo capítulo 13, capítulo, perdón, capítulo 13, verso 32 en adelante, Yehoshua hablando sobre su muerte, les dice en lenguaje metafórico a sus discípulos, dice así, ahora, ha sido glorificado el Hijo del Hombre, veamos que aparente contradicción, está a punto de morir, y él está diciendo que ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y les dice a sus discípulos, hijos míos, aún estoy con vosotros un poco más, me buscaréis, pero como dije a los de Judea, también a vosotros os lo digo, ahora, donde yo voy, vosotros no podéis ir, es decir, esas palabras de Yehoshua, ya las habría, había dicho a los de Judea, no era un tema que recientemente estaba tratando con sus discípulos, esta mención que había hecho los de Judea, se encuentra registrada en este libro, en el capítulo 7, y también en el capítulo 12, o sea, antes del capítulo 13 y 14, en el capítulo 7, ¿cuántos recuerdan el capítulo 7, donde dice el texto, que se acercaba la fiesta de Sukkot, de las cabañas, y, todo el mundo sube a Jerusalén, pero, Yehoshua dice el texto que estaba en Galilea, se encontraba en el norte, no había subido a Jerusalén, no querían dar en Judea, ¿por qué? Porque los de Judea buscaban darle muerte, y aclara entonces que Yehoshua dijo, mi tiempo aún no ha llegado, esto es, el tiempo de morir, mi martirio aún no ha llegado, de cualquier manera nos dice el autor que Yehoshua subió a Jerusalén posteriormente, y allí se forma una discusión sobre su misianismo, si es o no el Mashiach, y es entonces cuando Yehoshua les dice a los de Judea lo que les repitió a sus discípulos en el capítulo 13 y 14, les dice a los de Judea, aún estoy un poco de tiempo con vosotros, y me voy ante el que me envió, o sea, me voy al Padre, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy vosotros no podéis ir, la gente no entendió lo que decía Rabbenu, y pensaba que estaba hablando o haciendo referencia a que él se iba a ir a la dispersión, o sea, a los países fuera de, o sea, fuera de la tierra de Israel donde se encontraban los judíos helenizados, luego en el capítulo 12 el autor vuelve a retomar este tema, y se citan palabras similares de Rabí Josúa donde dice ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ese es el capítulo 12 verso 23, vemos como Josúa se refiere a su muerte como la glorificación del Hijo del Hombre, o sea, del Mashiach, o sea, Josúa compara acá en el capítulo 12 el impacto de su muerte con un grano de trigo que solo si cae a la tierra, o sea, si muere puede dar fruto, así también será la muerte del Mashiach, es necesario que el Mashiach muera, vemos entonces como claramente Josúa estuvo hablando de su muerte, o sea, de la muerte del Mashiach en varias ocasiones y son estas palabras a las que Josúa se refiere acá en el capítulo 13 y el capítulo 14 que estamos estudiando a la noche de hoy donde le dice a sus discípulos como les dije a los de Judea me buscaréis pero a donde yo voy vosotros no podéis venir o sea, a su muerte, a su martirio recordamos además en el capítulo 16 y verso 17 donde continúa esta incertidumbre pero ya en el entorno de sus discípulos nos dice el autor que algunos de sus discípulos se decían unos a otros ¿qué es esto que nos dice? un poco más y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis otra vez porque yo voy al Padre estamos tratando de comprender estimados oyentes ¿qué quiere decir Yahushua cuando dice me voy al Padre? ¿qué significa esto? lo que aparentemente es muerte a nuestros ojos en el mundo de la materia desde otra percepción es la vida la muerte del Masíaj es ir al Padre la pregunta es clara ¿por qué describe su muerte como la ida al Padre? ¿de dónde saca esta idea Rabia Joshua de que la muerte del Masíaj es un equivalente a ir al Padre es la glorificación del Masíaj ¿de dónde? parece contradictoria a nuestros ojos la crucifixión el asesinato ¿cómo puede eso significar ir al Padre? es lo que los autores de estos textos nos explican que no comprendieron sus discípulos y para comprenderlo claramente hay que revivir este momento ponerse en los zapatos de cada uno de estos discípulos que vieron al Maestro ser torturado golpeado afligido y morir en una muerte tormentosa en una crucifixión ¿cómo puede ser esto la glorificación del Masíaj? ¿de qué manera? es incomprensible el Masíaj nos dice una y otra vez a sus discípulos mi muerte es mi glorificación porque cuando yo muero yo estoy yendo al Padre ¿de qué manera se entiende esto? aunque la expresión en sí misma encierra un hebraísmo ustedes sabrán que en el mundo hebreo existe la costumbre de que cuando se menciona a un fallecido se añade a su nombre la frase She'alaj le olamó fulano de tal She'alaj le olamó fulano de tal que se fue a su mundo se fue a su lugar es un hebraísmo este hebraísmo esta expresión idiomática por supuesto se deriva del Tanaj en el libro de Ecclesiastes el capítulo 12 se menciona allí que el ser humano cuando muere va a Bet-olamó va al lugar eterno va a su casa va al lugar que él mismo creó Bet-olamó al lugar de sus padres como bien dice Yose pero aún así hay algo más algo más además de este hebraísmo de donde Jehoshua extrajo estas imágenes de que su muerte es su exaltación obviamente es de los profetas y Jehoshua tal como está presentado por sus discípulos es en base a lo que los profetas dijeron así que encontramos en el libro de Daniel donde el profeta dice que mirando las visiones de la noche he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre haciendo referencia al Mashiach y dice que vino o que fue no tenga el término vino o fue hasta el anciano de días esto es hasta Hashem y le hicieron acercarse delante de él o sea el Mashiach fue llevado ante Hashem y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvan su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido esta es la imagen del Mashiach en Daniel a la cual Rabí Josúa hace referencia cuando habla de su muerte cuando Josúa el Mashiach muere se está dirigiendo al padre o sea hacia el anciano de días esta ida o esta venida del hijo del hombre hacia el anciano de días es la ida al padre ir a Elohim es la misma imagen que les presenta a sus acusadores recuerdan en el Sanedrín está registrado en el libro de Mateo capítulo 26 donde les dice a los Kohanim veréis al hijo del hombre a la diestra del eterno yendo en las nubes del cielo ellos no entendían que Josúa estaba haciendo referencia a las palabras de Daniel la muerte de Josúa es lo que se conoce como la venida del hijo del hombre la venida no es simplemente que viene puede interpretarse como venir o ir es simplemente un viaje que hace el Mashiach por supuesto en sentido figurativo en sentido espiritual donde se acerca a el anciano de días a Hashem y Baraj no está hablando de algo que ocurrirá en el futuro lejano sino algo que van a contemplar en ese momento veréis al hijo del hombre a la diestra del eterno yendo en las nubes del cielo es en este momento de su muerte donde el Mashiach es glorificado es decir donde recibe autoridad dominio y es en este momento donde va al padre recordamos las palabras de Rabia Josué a sus discípulos en el libro popularmente conocido como Mateo al final donde dice a mi se me ha otorgado toda la potestad haciendo referencia precisamente a las palabras de Daniel ahora sabiendo y comprendiendo ya que cuando el Mashiach dice yo me voy al padre es por supuesto haciendo referencia a su muerte nos cabe preguntar entonces que es la casa del padre donde el texto nos dice dice en la casa de mi padre muchas moradas hay que significa betavi que significa la casa de mi padre muchas personas interpretan que se refiere al cielo a otros lugares similares al templo porque también el templo es llamado la casa del padre que significa entonces a que se refiere a Bihon Suu cuando dice usa ese término en la casa de mi padre betavi vemos acá que ya no solamente el Mashiach se identifica como hijo de Elohim sino que ahora integra en el lenguaje metafórico recuerden que en el capítulo 16 versículo 25 Yeshua le dice a sus discípulos estas cosas os he hablado en alegorías o sea en Meshalim en parábolas todo esto que él está hablando es en Meshalim acá Yeshua está integrando con la expresión betavi la casa de mi padre no solamente repito se identifica él como el hijo de Elohim sino que ahora está integrando en el lenguaje metafórico el concepto de la casa la casa del padre la casa de Elohim por supuesto Yeshua no está hablando de un lugar físico recuerden Yeshua había dicho anteriormente Elohim es ruaj es espíritu y los que lo sirven lo deben hacer berruaj en espíritu que significa entonces en todo este sentido espiritual padre hijo y casa que significan estos tres términos en qué sentido el Masíaj está hablando Yeshua construye esas imágenes de padre hijo y casa no sobre un contexto ajeno a los discípulos sino sobre algo que ellos ya debían conocer o sea alguna imagen algún contexto en los cuales ellos pueden percibir al Masíaj esto es al rey de Israel en que esa sección del Tanaj encontramos esta combinación de padre hijo y casa en la conferencia anterior no sé cuántos recordarán dijimos como el Masíaj es llamado también Ben Elohim hijo de Elohim esto es debido a su condición de rey de Israel y no que literalmente sea hijo de Elohim y Elohim no tiene hijos obviamente biológicos sino que solamente en sentido espiritual así que el Masíaj por su condición de ser rey de Israel como dijimos al inicio el representante el líder del reino de Elohim en base a ellos que es identificado como hijo de Elohim y para evidenciarlo citamos el Salmo capítulo 2 donde el autor identifica al rey de Israel como hijo de Elohim repito no en términos literales sino espirituales como una persona que es elegida por Hashem y Baraj como rey sobre el reino de Hashem en Israel dice el texto así en el Salmo capítulo 2 yo mismo he puesto a mi rey sobre Sion ciertamente anunciaré el decreto del Eterno que me dijo dice David mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy en base a ello en la clase previa aclaramos como el Mashiach es llamado en el Tanakh Benah Elohim hijo de Elohim no tiene nada que ver con conceptos griegos donde los dioses tenían hijos con los seres humanos y el hijo era un semidios sino que en este contexto totalmente espiritual y contexto hebreo el hijo de Elohim es el rey de Israel aquel que representa la autoridad de Hashem en la tierra pero particularmente citamos el primer libro de crónicas capítulo 17 el verso 11 donde vamos a ver de manera clara donde se combinan estos términos de padre hijo y casa y vamos a poder comprender claramente en que sentido el Mashiach dice en la casa de mi padre hay muchas moradas dice entonces así el primer libro de crónicas capítulo 17 el verso 11 y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres esto le dice el profeta Natán a David antes de morir sucederá que cuando se cumplan los días para que vayas a estar con tus padres levantaré a uno de tus descendientes después de ti o sea a Salomón el rey dice será uno de tus hijos y estableceré su reino dice además él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre y yo seré padre para él y él me será hijo para mí y confirmaré mi casa y mi reino para siempre y su trono será establecido para siempre lo más sobresaliente en esta cita es que la casa es identificada no solamente con el templo sino con la dinastía de David o sea con el trono de David y con el reino de Elohim dice dice el texto lo confirmaré lo confirmaré mi casa y mi reino para siempre y su trono será establecido para siempre esta idea de combinar padre hijo casa como o sea la casa siendo el templo también la dinastía y el reino de Elohim en general la vemos confirmada en la carta la correspondencia comúnmente conocida como la carta a los hebreos aquellos que recuerden en el capítulo 3 el autor nos habla de la casa de Elohim dice en la cual el Mashiach figura como hijo de Elohim o sea como rey de Israel vemos una conexión con el libro de crónicas que está siendo claramente el autor de la carta a los hebreos en el capítulo 3 a la vez el autor no solamente identifica la casa de Elohim con el Mashiach o sea con el rey de Israel que es identificado como hijo de Elohim sino que identifica la casa no como un edificio sino como la gente como el pueblo de Israel así dice el texto de Hebreos capítulo 13 dice cuya casa somos nosotros la casa la conformamos los los miembros de Israel de hecho el término Betaví la casa de mi padre aquellos que han leído el Tanaj en el idioma hebreo notarán que es una expresión idiomática es un hebraísmo cuando se menciona Betaví no estamos haciendo referencia literalmente a la casa de mi padre sino a la familia a mi familia cuando recuerdan cuando Yosef fue trasladado a Egipto una vez que vinieron otra vez su padre sus hermanos él se refería a todos ellos como Betaví la casa de su padre o sea su familia así que Yosef está usando todo este contexto que está expresado en crónicas donde el término Betaví la casa de mi padre es un conjunto de templo o sea la casa dedicada por los hijos de David por el hijo de David mejor dicho por Salomón Betaví la casa de mi padre también hace referencia a la dinastía de David y al reino de Elohim y les dice entonces a sus discípulos en este contexto que él muriendo lo que está haciendo es yendo al padre o sea les está garantizando la estadía en el reino de Elohim así que fíjense como esta misma idea se expresa en el mismo libro Juan capítulo 12 verso 25 dice el autor si alguno me sirve sígame y donde yo estoy allí también estará mi servidor a esto es a lo que se refiere cuando dice y cuando me vaya y os prepare el lugar vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis o sea haciendo referencia al malhut a Elohim pero como dice el texto donde se encuentra el malhut a Elohim dice el Mashiach en referencia a ello no se dirá allí está o aquí está miren ahí está el malhut a Elohim no el malhut a Elohim no es una institución sino que el malhut a Elohim el reino de Elohim es la justicia de Elohim por lo tanto dice el Mashiach el malhut a Elohim está dentro de ustedes esto es el malhut a Elohim la justicia divina o la implementar la justicia divina aquí en la tierra depende de cada uno de ustedes cuando cada hijo de Israel viva la Torah por iniciativa propia se manifestará entonces el malhut a Elohim antes de detallar a qué se refiere con este lugar que va a preparar el Mashiach en su muerte que obviamente no es un lugar físico sino que es un estado espiritual de cada miembro de Israel recuerden que está hablando en Mashal en parábola vamos a explicar rápidamente a qué se refiere el Mashiach cuando dice vengo otra vez o sea cuando es que él viene dice el Mashiach vengo otra vez y os tomaré para mí mismo dice el texto capítulo 14 verso 3 y cuando me vaya y os prepare el lugar vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis usualmente los lectores piensan que la referencia es a una venida en el lejano futuro la segunda venida mucho más allá cuando toda la nación de Israel diga Baruch Moshienu Baruch Abab Shem Hashem cuando toda la nación de Israel desee al Mashiach pero no la realidad es que cuando el Mashiach dice que viene otra vez no se refiere a ese momento en la historia o en ese futuro lejano sino que en base al contexto y Josué se refiere a lo que tomará lugar en pocos días o sea en su resurrección en el capítulo 16 y el verso 17 del libro de Juan y Josué dice entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros que es esto que nos dice un poco más y no me veréis y de nuevo un poco más y me veréis porque yo voy al Padre no entendían dice el texto no sabemos de qué habla en verdad en verdad dice el Mashiach os digo que lloraréis y os lamentaréis pero vuestra tristeza se convertirá en alegría por tanto ahora vosotros tenéis también aflicción pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo ¿cuándo fue entonces que regresó? ¿cuándo es esa segunda vez que él viene el Mashiach? después de la resurrección por eso dice un poco de tiempo más y me veréis recuerdan cuando el Mashiach vuelve de la resurrección está registrado en el capítulo 20 de Juan y Josué vino y se puso en medio de ellos y les dijo Shalom Lachem paz sea sobre ustedes el verso 20 dice entonces los discípulos se regocijaron al verlo esto es lo que les había dicho anteriormente pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo comprendemos entonces claramente que la venida de Josué o este regreso particularmente prometido a sus discípulos tomó lugar unos días después o sea después de su muerte con su resurrección pero esta no es toda la realidad que Josué les está transmitiendo en metáfora en lenguaje figurativo el texto dice y cuando me vaya y os prepare el lugar vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis es decir el regreso inmediato después de la muerte no es el cumplimiento total de las palabras de Josué y Josué dice metafóricamente que fue a preparar un lugar para que cuando regrese o sea después de su resurrección los va a tomar para sí para que puedan estar todos juntos ¿cuándo se cumplió esto? ¿cuándo Josué los toma para sí? precisamente precisamente por esta aparente falta de cumplimiento de esta unión de Josué y sus discípulos los lectores piensan que Josué se refiere a una venida en el futuro donde todos estarán con él cuando se manifieste finalmente el mal juzo a Magi o que literalmente Josué fue al cielo a preparar un lugar en el cielo para cuando los Talmidín mueran puedan estar con él totalmente una comprensión alejada de la realidad o sea lejos de estas palabras metafóricas así que vamos a dejar que el propio Rabí Josué nos dé la explicación la pregunta es entonces ¿qué significa os tomaré a mí mismo para estar juntos? ¿y cuándo se cumple estas palabras de Rabí Josué? en el capítulo 14 verso 15 y 17 Josué dice continuando por supuesto en el lenguaje metafórico y dice si me amáis guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre o sea Ruah Hakodesh para siempre no temporalmente sino para siempre dice el Espíritu de verdad a quien vosotros conocéis porque mora ya con vosotros pero estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros un poco más y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis si alguno me ama guardará mi palabra mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada vamos comprendiendo la idea de la casa de Elohim haremos con Él morada estas cosas os he hablado estando con vosotros pero Ruah Hakodesh a quien o la cual el Padre enviará en mi nombre os enseñará todas las cosas veamos entonces claramente estimados oyentes la relación entre la promesa os tomaría a mí mismo para que donde yo estoy también vosotros estéis y Ruah Hakodesh que mora en ellos para siempre en otras palabras el modo en que metafóricamente hablando Él toma a los discípulos y mora junto con ellos para siempre es a través del recibimiento de Ruah Hakodesh por parte de cada uno de los discípulos es la influencia divina la que trae esta unidad entre el Mashiach Hashem y todos los discípulos un solo espíritu una misma influencia un mismo sentir y esto es lo que leemos en las palabras de Saúl en sus cartas por ejemplo en la correspondencia a las comunidades en Éfesos donde dice Saúl guarden la unidad del espíritu un solo cuerpo un solo Elohim un solo espíritu un padre de todos quien está sobre todos a través de todos y en todos Hashem que es espíritu está en todos recuerdan dice el Mashiach que Elohim es espíritu y hay que servirle de Ruah con espíritu de esta manera todos estaremos unánimes unidos en espíritu o sea sirviendo como casa de Elohim como morada para la inspiración divina así que el cumplimiento de esta promesa registrada en el capítulo 14 que dice os tomaré para estar juntos la vemos efectivamente después de la resurrección cuando dice sopló sobre ellos Yohoshua y les dijo recibid Ruah Hakodesh así que este regreso de Yohoshua a sus discípulos en el cual dijo un poco más y no me veréis y luego un poco más y me veréis tuvo lugar al resucitar Yohoshua y esto se complementa en Shavuot en la recepción de Ruah Hakodesh ahora se hace clara entonces la metáfora Yohoshua dijo que previamente o sea antes de morar juntos ya sabemos que es a través de Ruah Hakodesh era necesario preparar un lugar o sea acondicionar un lugar para poder estar juntos la pregunta es ¿cuál es ese lugar? o ¿cuáles son esas moradas que fue a preparar para luego tomarlos hacia el mismo y poder estar juntos? ya se sobreentiende la idea un poco más clara esos lugares son no somos nosotros mismos los discípulos de Darabío Yohoshua la respuesta clara la acabamos de leer en el capítulo 14 y verso 23 si alguno me ama guardará mi palabra mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él o en él morada eso es a través de Ruah Hakodesh como dijo Saúl un solo cuerpo un solo espíritu un solo Elohim y padre de todos y en todos así que el lugar o las moradas que metafóricamente fue a preparar el Mashiach es cada persona que sigue el Mashiach cada uno es acondicionado por el Mashiach o sea por el Sehut por el mérito del Mashiach cada uno podemos recibir Ruah Hakodesh y esto equivale a poder recibir al Mashiach que es el medio de recepción de Ruah Hakodesh y obviamente la fuente que es Hashem Itbaraj y al recibir por supuesto el Ruah Hakodesh estamos recibiendo a Hashem el mismo principio lo leemos en el capítulo 14 verso 10 y 11 donde dice yo estoy en el Padre el Padre en mí las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí hace las obras y en este mismo sentido dice el verso 23 del capítulo 14 si alguno me ama guardará mi palabra mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada existen muchos ejemplos en todo el Tanaj y por supuesto en los escritos de los primeros discípulos donde la morada de Elohim hace referencia a un estado espiritual del ser humano o sea esta idea de que Hashem puede manifestarse o morar en el ser humano no es algo que ocurre nuevo con Dios sino que es una metáfora que él ha realizado en base a lo que en el Tanaj encontramos el término hebreo de hecho el término hebreo morada o maon que literalmente significa morada o habitación expresa precisamente este sentido figurativo una morada no solamente literal sino espiritual recordamos el libro de Deuteronomio capítulo 26 y verso 15 por ejemplo donde se habla de un lugar infinito donde mora Hashem así dice el texto meon kotseha la morada de tu santidad donde mora Hashem meon kotseha la morada de tu santidad obviamente no existe lugar en la tierra ni en el cielo donde se pueda contener a Hashem y Baraj sino que son términos en sentido figurativo leemos por ejemplo el libro de Salmos capítulo 26 donde dice el autor examíname Hashem y pruébame escudriña mi mente y mi corazón notemos que está hablando de estados interiores estados espirituales dice así el Salmo 26 lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar vemos la combinación de un estado puro de conciencia con la conexión de la casa de Hashem del altar dice además el capítulo 26 de Salmo el verso 8 Hashem ahav ti meon beiteja vemos otra vez el término meon Hashem yo amo la morada o la habitación de tu casa meon beiteja y el lugar de la morada de tu gloria vemos que se está hablando de un estado espiritual y se está conectando con el altar o sea con el santuario con el templo sigue diciendo el Salmo 26 verso 9 no juntes mi alma con pecadores ni mi vida con hombres sanguinarios claramente cuando el autor dice ahav ti meon beiteja amo la morada de tu casa y el lugar de la morada de tu gloria es una expresión en referencia a amar desear buscar un estado espiritual de pureza ante Hashem lo mismo se repite en el Salmo 27 o sea Salmo 26 y Salmo 27 nos hablan de este estado de conciencia espiritual de pureza que el ser humano desea crear se conecta con el lugar de Hashem y con el santuario el santuario el templo es simplemente una imagen en el mundo físico de la realidad espiritual dice el Salmo 27 Hashem maoz hay hay Hashem es la la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mi los malignos mis enemigos sigue diciendo entonces en el verso 4 del Salmo 27 una sola cosa pido de Hashem y esta voy a procurar la única cosa que he pedido es morar en la casa de Hashem en el Betamigdash todos los días de mi vida para contemplar en el el placer de Hashem a que se refiere David realmente David está diciendo que el quiere morar todos los días de su vida en el Betamigdash quien entonces atenderá las labores del rey ni siquiera los Kohanim vivían todo el tiempo en el Betamigdash como es que David está diciendo una sola cosa he pedido de Hashem y esta voy a procurar vivir en la casa de Hashem todo el tiempo imaginémonos en exacto como dice Marvin imaginémonos en términos modernos que alguien dijera solo una cosa quiero vivir en la yeshiva todos los días de mi vida para aprender la Torah todos los días quiero estar en la yeshiva puede ser esto posible quien atenderá a tus hijos quien atenderá a su esposa quien atenderá la casa ¿es posible habitar en la casa de Hashem en la yeshiva todo el tiempo? no ¿por qué? simplemente porque el objetivo de la yeshiva es aprender para poner en práctica la Torah de igual manera al Betamigdash al Betamigdash no vamos a vivir todo el tiempo sino que vamos a aprender de Hashem por lo tanto lo que aprendemos es para ponerlo en práctica en el diario vivir de nada sirve aprender y no poner en práctica la enseñanza igual David ¿cómo es posible que quiera estar todo el tiempo en el templo? ¿quién hará las funciones del rey? ¿quién liderará las guerras? lo que pide David no es literalmente vivir en el santuario sino que su cuerpo sea un canal donde pueda habitar Hashem vemos la combinación otra vez hijo padre templo malhut Elohim la justicia de Elohim implementada en el mundo si santificamos nuestra vida al servicio divino o sea hacer la voluntad de Hashem entonces estamos como viviendo en la casa de Hashem como dice otro salmo asher ellos bebe y teja felices son los que moran en tu casa existen muchos salmos que nos hablan de ello lef taor lef taor verali elohim estar en la presencia en la presencia de Hashem esto es en la morada de Hashem en el Beit HaMikdash en el templo y el estado espiritual interno del ser humano hay una conexión entre Ruach HaKodesh la influencia divina entre el ser humano exacto Hananiyam Yosef así es existen también en los escritos de los primeros discípulos diferentes referencias a como el ser humano ejemplifica ese templo o sea ese Jejal esa morada de Hashem recordamos como Saúl dice no saben que ustedes son el templo de Elohim y que Ruach HaKodesh habita en vosotros que vuestro cuerpo es es como el templo de Ruach HaKodesh recuerdan esas palabras también dice que el Mashiach es la piedra angular de un edificio que ha sido consagrado al eterno en el cual todos edificamos y conformamos la morada de Elohim para Ruach HaKodesh existen diferentes menciones de este contexto en los escritos de los primeros discípulos ahora la pregunta más importante de todo este estudio es la siguiente ¿cómo Yeshua prepara este lugar? o sea ¿cómo se acondiciona el estado espiritual de cada uno de nosotros para el recibimiento de Ruach HaKodesh? recordamos las palabras de Rabenu me voy y regreso es decir con su muerte él está preparando el estado espiritual de cada seguidor como recuerden cuál es el objetivo del Masíaj lo dijimos al inicio de la clase poder canalizar la Torah en cada hijo de Israel para que la pueda vivir por iniciativa propia pero para ello es necesario crear un crear un canal de acceso para la Torah o sea el ser humano necesita entrar en un estado de pureza por lo tanto el Masíaj muere y su muerte es Caparata Bonot su muerte es la expiación de las iniquidades para que una vez purificados estar en estados de Tara de pureza y por supuesto juntamente con Tshuva con la penitencia podemos entonces crear un canal de acceso para la divinidad esto es a través de la muerte del Masíaj y el ejemplo lo vemos en Shavuot como Kepha Shimon Kepha le dice a los oyentes en Shavuot que primero deben hacer Tshuva y la Tevilah la purificación en aguas es un ejemplo por los méritos del Masíaj se crea un canal de acceso por el mérito del Masíaj y entonces podemos poseer Ruah Hakodes porque como dice Shimon Kepha es una promesa para nosotros y para nuestros hijos según dijo Joel el profeta así que eso es lo que hace el Masíaj esta es la parte que le corresponde al Masíaj según los profetas como dijo dijeron sus discípulos liberará a su pueblo de sus iniquidades será Kofer la Rabin la paga del pecado por los muchos como dijo Isaías capítulo 53 pero que de nosotros que nos corresponde a nosotros que tenemos que hacer nosotros en otras palabras como podemos dejar que Joshua prepare el lugar nos acondicione como puede ser como dejamos que prepare nosotros un estado espiritual apto para recibir Ruah Hakodes y poder entonces recibir la Prit Jatashah esto es la Torah dentro de nosotros para vivir por iniciativa propia los mandamientos es lo que Rabi Joshua dijo en el capítulo 14 del libro de Juan si me amáis guardaréis mis mandamientos yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador o sea Ruah Hakodesh como dijo Shimon Kephar Elohim ha dado Ruah Hakodesh a los que le obedecen si me amáis guardaréis mis mandamientos ¿cuál es el orden? inicialmente es necesario obedecer a Hashem obedecer a su ungido a su elegido guardar sus mandamientos posteriormente su muerte no solamente es un medio para la purificación del penitente sino que sobre todo es el medio para que descienda Ruah Hakodesh según dijeron los profetas el objetivo de recibir Ruah Hakodesh no es para ser libres de la obediencia sino todo lo contrario para poder obedecer por iniciativa propia por deseo innato como dice Shaul para vivir en justicia o en palabras de los profetas les daré mi Ruah mi inspiración y haré que anden en mis Jukim y mis Shpatim mis juicios y en mis decretos y por si queda duda de que Yeshua dice que para recibir Ruah Hakodesh es necesario obedecer es lo que nos corresponde a nosotros dice el capítulo 15 del libro de Juan si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y se os dará esto es Ruah Hakodesh Ruah Tovah no se puede pedir algo en el nombre del Mashiach si no se está obedeciendo al Mashiach si no se está viviendo de acuerdo al Mashiach ahora que significa permanecer en el Mashiach y guardar los mandamientos del Mashiach guardar los mandamientos del Mashiach ya dijimos es obedecer a Hashem y Baraj al Padre porque dice el Mashiach yo y él somos uno su enseñanza nos dice no es del mismo sino del que le envió si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros pedís o pedid lo que queráis y se os dará y agrega en todo esto le dan honra a mi Padre cuando llevan mucho fruto y así son mis discípulos como el Padre me amó también yo os amé permaneced en mi amor si guardan mis mandamientos permanecen en mi amor finalmente nos queda aclarar el contexto este que dice nadie viene al Padre sino por mí yo soy el camino ya sabemos que la casa del Padre es una combinación es lo mismo que hacer referencia al Malhut Shammai al Malhut Elohim al reino de Elohim al templo espiritualmente hablando a la dinastía de los hijos de David todo esto en conjunto se refiere a la casa de mi Padre el Mesías con su muerte acondiciona a cada uno de sus discípulos para que puedan estar presentes en el Malhut en el reino de Hashem una vez que sea manifestado y previo a eso cada uno de los que recibimos Ruah Hakodes podemos ser parte ya aquí ahora del Malhut a Elohim porque el Mashiach o mejor dicho Hashem a través de Ruah Hakodes se puede manifestar en nosotros y Ruah Hakodes llega a nosotros por mediación por Sejud del Mashiach así que esa es la conexión del Mashiach en nosotros y nosotros en Hashem y el Mashiach entonces ¿a qué se refiere el Mashiach cuando dice nadie viene al Padre si no es por mí yo soy el camino en las clases previas hemos estado mencionando diferentes frases de Rabí Josua similares a estas con el mismo mensaje él dijo el que permanece firme en mí vivirá yo soy el pan de vida yo soy la puerta el que por mientras será liberado o sea liberado del mal proceder recibirá Ruah Hakodes dice entrará y saldrá y hallará pasto yo lo resucitaré en el día postrero yo soy el camino la verdad la vida nadie viene al Padre sino por mí hay un contexto muy muy importante en todas estas palabras el contexto se llama Israel como dijimos en la clase previa cuando Tomás preguntó si no sabemos el camino ¿cómo sabremos llegarles al destino? Tomás o Tomás estaba preguntando en beneficio de gente de otras naciones ¿acaso estaba preguntando como dijimos en la clase previa ¿cómo los chinos llegarán al Padre? ¿cómo los africanos llegan al Padre? ¿cómo los griegos llegan al Padre? no Tomás está preguntando en base al beneficio propio de ellos sus discípulos los que han escuchado a Rabí y Josué y en beneficio de todo el pueblo de Israel Tomás no está preguntando Rabí ¿y cómo los griegos podrán conectarse con el Padre? ¿y cómo los chinos llegarán a la casa del Padre? no, por supuesto que no no tiene sentido porque los chinos no han escuchado sobre Rabí Josué los griegos no han escuchado sobre Rabí Josué no tiene sentido de que el camino que el Mashiach está presentando a Israel y a sus discípulos tenga contexto con lo que los griegos los chinos los africanos gente de otras naciones deban hacer sería injusto y Josué está hablando en su condición de Mashiach o sea el equivalente a Mashiach es Rey de Israel y lo que esto implica en las palabras de los profetas ya dijimos el Mashiach es la mediación de la Brit Hadashah la nueva alianza que se efectúa por mediación del Mashiach la Torah en el corazón y poder vivir la Torah por iniciativa propia que la Torah sea nuestra vida diaria y si vivir la Torah como dijimos al inicio de esta clase es vivir la vida con sentido como dijo también Esteban Moshe recibió Dibre Haim si vivir la Torah como dijo Moshe Natati lefaneha ayom hoy les he entregado la vida y la muerte la vida si guardan las misvot y la muerte si no la guardan si vivir la Torah es vivir la vida con sentido cuanto más estimados será vivir la vida ya por iniciativa propia porque Ruach Hakodesh la inspiración divina nos impulsa a ello el contexto es Israel por ejemplo cuando Moshe dijo hoy he puesto hoy he puesto ante ustedes la vida y la muerte el bien y el mal o sea vivan las misvot obedezcan la voluntad divina y van a vivir significa esto que la gente de otra nación que no escuchó a Moshe que no sabe de las misvot morirían si Moshe dijo hoy he puesto ante ustedes la vida y la muerte significa que toda aquella generación en la tierra en los días de Moshe murieron a menos que han obedecido las misvot lo cual sería imposible porque Moshe solamente se las transmitió a Israel por supuesto que no así como el contexto de la vida que presenta Moshe es para Israel de igual manera la vida que presenta el Mashiach que es la vida de las misvot a través de la Brit Jatashah sigue siendo Israel la vida de Israel es vivir las misvot Israel vive cuando vive las misvot y de igual manera Israel muere cuando no vive las misvot o en el caso cuando Salomón dijo en el libro de Proverbios capítulo 7 Shumor misvotai vejeye guarden los mandamientos guardarás mis mandamientos y vivirás que significa que aquel que no guardó los mandamientos murió significa que toda la gente de otras naciones fuera de Israel murieron y nunca más van a vivir porque no guardaron los mandamientos según Salomón por supuesto que no hay un contexto hay un contexto Salomón habló a los hijos de Israel Moshe habló a los hijos de Israel y de igual manera Yeshua está hablándole a los hijos de Israel en este caso particular a sus discípulos es claro que existen varios caminos para llegar a Hashem para alcanzar la vida después de la muerte pero para Israel existe un solo camino si o no lo dijo Moshe lo dijo Salomón guarda las misvot y vivirás viene el Mashiach y nos dice para guardar las misvot y poder vivir realmente el malhut a Elohim o sea la justicia y equidad según la voluntad de Elohim en las palabras de los profetas con la Brit Hadashah por iniciativa propia es a través de mí yo soy el medio con mi muerte se establece la Brit Hadashah con mi muerte hay acceso a la inspiración divina Ruach HaKodesh así como el que no pudo o el que no quiso seguir a Moshe no fue redimido de Egipto de igual manera aquel que no quiere seguir al Mashiach no será redimido de igual manera como aquel que no acudió al Bet Amikdash al Kohen Gadol para adquirir expiación de igual manera aquel que no acude al Mashiach no adquiere la expiación siempre hay personas indicadas para redimir para liderar pero en un contexto en este caso el contexto de Israel ahora bien yo sé que queden ustedes la pregunta sobre este término nadie dice nadie viene al Padre sino por mí como estoy diciendo que se refiere a Israel si el Mashiach está diciendo nadie viene al Padre sino por mí obviamente hay un contexto les está hablando a sus discípulos a los hijos de Israel es el Mashiach equivalente al Rey de Israel pero veamos ejemplos de como comprender que este nadie de igual manera está dentro de un contexto el contexto de Israel miremos por ejemplo traigo varias citas en el mismo libro que estamos estudiando el libro de Juan capítulo 3 verso 32 que dice allí dice el texto lo que él ha visto y oído de esto da testimonio esto dice Yeshua lo que él ha visto o sea que el Mashiach ha visto y oído de esto da testimonio y nadie dice Yeshua y nadie recibe su testimonio la pregunta es obvia nadie acaso Yeshua no tenía discípulos muchos discípulos porque está diciendo que nadie obviamente nadie tiene un contexto la mayoría del pueblo de Israel no estaba siguiendo el testimonio de Yeshua nadie no se refiere a todo el mundo en sentido general en absoluto sino a la mayoría del pueblo de Israel lo mismo lo vemos otra vez en el capítulo 7 de este mismo libro de Juan versículo 27 dice sin embargo nosotros sabemos de dónde es este eso es hablando en referencia a Yeshua pero cuando venga el Mashiach nadie sabrá de dónde es nadie sabrá de dónde es el Mashiach acaso el Mashiach no tiene padre y madre y hermanos y familia otra vez el término nadie tiene un contexto y se refiere a la mayoría de la nación de Israel no en sentido general hay muchos más muchos más ejemplos en los cuales el término nadie tiene un contexto no se refiere en sentido general nadie del mundo viene al padre si no es por mí sino nadie de la nación de Israel hay un contexto que seguir de hecho la misma convocación de Yom Kippur el día de la expiación el día del perdón acaso vamos a pensar que Yom Kippur es aplicable para todos los seres humanos o sea que el día de Yom Kippur un chino pide perdón y Hashem le perdona precisamente ese día por supuesto que no Yom Kippur es una convocación entregada para una para una nación en particular Yom Kippur funciona como día de expiación solamente bajo un contexto el contexto de Israel cada nación cada persona cada nación cada persona fuera de Israel tiene su propio medio para poder acercarse a Hashem y Hashem le juzgará en base a su conocimiento su entorno a lo que conoció Yom Kippur no está diciendo que no hay otros caminos para llegar al padre para Israel hay un solo camino el camino es el Mashiach así como para la redención de Israel es necesario seguir a Moshe de igual manera para la redención mesiánica es necesario Mashiach y él está diciendo yo te garantizo dice el Mashiach yo soy el camino para ello yo te estoy garantizando que si tú sigues mi camino si tú sigues mi conducta tú lo vas a lograr no está diciendo el Mashiach yo soy el único camino yo soy la única puerta no está diciendo yo soy el camino tú lo quieres lograr yo te garantizo yo te lo garantizo está diciendo la Israel yo soy el Mashiach y si quieren ir a la casa del padre esto es si quieren establecer el Malchuta Elohim ser partícipes del reinado del Mashiach del templo espiritual del momento en la historia donde se implantará el reino y la justicia del eterno les garantizo que si se conducen como yo me he conducido dice el Mashiach lo van a lograr el camino está claro y con eso concluyo no es una creencia el camino es una forma de vida es una senda por la que hay que transitar es una vivencia camino puerta vida verdad nos hablan de acción nos hablan de conducta nos hablan de forma de ser quizás este libro popularmente conocido como el libro de Juan como está tan lleno de simbolismos de lenguaje figurado de Mashiach la gente puede interpretarlo como guste hacerlo o buscando un beneficio propio pero en los otros libros que nos hablan de la enseñanza del Mashiach también encontramos temas similares recuerdan cuando Joshua comienza a explicar la Torah en el libro popularmente conocido como Mateo les explica le dice lo bat y le hace la Torah y le lea a Shlim no viene a dejar sin efecto la Torah sino llevarla a su término que tome lugar de acuerdo a como debe ser y les comienza a explicar escucharon lo que fue dicho yo les voy a explicar como realmente debe cumplirse la Mishba ¿por qué? porque el cumplimiento de las Mishba es lo que garantiza el Malhut Shamaim el establecimiento del reino de la justicia de Hashem cuando Joshua finaliza ese discurso conocido en el mundo occidental como el sermón del monte ¿qué dice Joshua? les dice a sus discípulos entren por la puerta estrecha y ahí automáticamente lo conectamos con lo que está escrito en el libro de Juan yo soy la puerta dice 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 este libro entren por la puerta estrecha porque la puerta de la destrucción es ancha o sea la puerta estrecha es la vivencia de las Mishba de acuerdo a la interpretación que el Mashiach nos dio y la puerta ancha que es la puerta de la destrucción es vivir sin aplicar la Torah apropiadamente dice la puerta de la destrucción es ancha profunda y muchos pasan por ella cuán estrecha es la puerta y cuán pesado es el camino que lleva derecho a la vida podemos conectar estas palabras con el libro de Juan yo soy el camino la verdad y la vida verdad no significa lo que en español lo conocemos como verdad sino que verdad significa lo que es podemos decir ser certeza lo que es correcto lo que va directo el camino directo a la vida como dice acá el camino que lleva a la vida esto es Der Haimet el camino de la verdad de la vida el camino verdadero de la vida cuán estrecha es la puerta y cuán pesado es el camino que lleva derecho a la vida pero pocos son los que lo hallan vemos una conexión en el libro de Mateo y el libro de Juan la expresión de los términos por supuesto no son iguales porque el Moshej habló en diferentes maneras y a diferentes personas en el libro de Juan por supuesto la información está expresada un poco más quizás podemos decir complicada para los lectores comunes porque porque cuando se expresa en lenguaje figurativo en Meshalim se puede interpretar de varias maneras pero acá está claro el Moshej explica la Torah y nos dice que él nos dice aquella persona que no escucha mis palabras y no las pone por práctica es como aquella persona que construye su casa sobre la arena y cuando viene una tormenta y lluvia se derrumba o sea la persona que no se conduce como yo que no me imita es como la persona que construye la casa sobre la arena pero aquella persona que es inteligente dice el Moshej que escucha y obedece mi voz y mis palabras que me imita es aquel que construye la casa sobre la roca es aquella persona que entró por la puerta estrecha que está transitando un camino pesado el cual le llevará a la vida el camino del Moshej no es fácil pero tiene una invaluable recompensa que tengamos la fuerza necesaria que Hashem nos ayude para continuar por este camino hemos avanzado bastante en la información quizás ha sido un poco tediosa pero es necesario aclarar todos estos puntos importantes para que no quede duda en nosotros y quizás es un poco triste tener que abarcar tanta información porque durante tantos años la información ha sido transmitida de manera errada y la gente cuando escucha estas expresiones en la casa de mi padre y muchas moradas yo soy el camino la verdad y la vida ya la escuchó previamente por oídos de de este mensaje de la de la institución católica o del cristianismo y por supuesto la primera el primer pensamiento que les llega a la mente es la casa del padre se refiere al cielo y yo soy el camino la verdad de la vida se refiere a la salvación que está garantizada la vida después de la muerte la garantizamos con el mes con el mesías y debido a tantos años de tergiversación de mala de explicaciones erradas tenemos que tomar pues una o dos horas para explicarlo bien de manera detallada exacto como bien dice Miriam cambiando el chip tratando de ir otra vez al fondo a la esencia y poder entonces tener la idea clara comprender los conceptos y luego entonces poder leer los textos desde otra perspectiva para mí ha sido un gusto estar con ustedes una tarde una noche más realmente una noche ya es tarde yo les agradezco que me hayan acompañado todo este tiempo sé que muchos de ustedes pues ya tienen este tema claro pero esto lo estamos haciendo en honor al grupo de cultura hebrea que nuestro estimado Morey y Jaber Rafael Benarie ha dedicado con todo su esfuerzo y su tiempo a los más nuevos aquellas personas pues que están en el proceso de la teshuva en el proceso del retorno y entonces pues vamos paso a paso momento momento palabra por palabra por palabra término por término explicándolo detallándolo todo para que no quede confusión alguna así que me despido entonces por supuesto hay más temas que quiero tratar con ustedes y Beserta Shem en un tiempo más cercano lo podemos tratar un saludo sincero a cada uno de los presentes son tantos y no los saludos por nombre pero como les decía en otra instancia si les tengo presentes gracias Wenz y Mari por sus saludos si les tengo presentes y mi tefilá está con ustedes mis deseos con ustedes y todo el bien que podamos hacer en lo que es los estudios las exposiciones lo hacemos por ustedes